El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es en voz. A monitoreo constante de las autoridades en seguridad del Valle del Cauca serán sometidos ocho municipios del departamento después de la reunión y audiencia de seguridad con las autoridades y organismos de seguridad frente al proceso electoral del próximo 27 de octubre. El informe de la MOE nos dice que hay 20 municipios en los cuales hay dificultades para las elecciones transparentes tanto por violencia, por infiltración de narcotráfico como por transhumancia electoral o por otras causas y que ocho de ellos están compartiendo estas dos, además por la muerte de algunos líderes sociales, de líderes políticos y amenazas además a líderes políticos en esta época de elecciones. Tenemos cinco municipios en atención, es decir, que requieren, no están digamos como prioritarios, pero sí requieren un especial seguimiento y atención como son Buenaventura, Cartago, Obando, Florida y El Cerrito. Eso digamos son los municipios que requieren por lo pronto como una especial atención. La misión de observación electoral trabaja también en la articulación de esfuerzos frente al proceso electoral. Creemos que enfrentamos un panorama complejo y pues para eso estamos aquí para trabajar con las autoridades y ver cómo enfrentamos ese 50% de aumento en el número de hechos victimizantes contra líderes políticos y sociales. El Consejo Nacional Electoral estará vigilante frente a posibles riesgos. El Consejo Nacional Electoral reacciona frente a lo de su competencia, que vendría a ser lo que tiene que ver con inscripción irregular de ciudadanos, propaganda electoral extemporánea, que se esté involucrando al elector, engañándolo con propaganda falsa, en ese sentido entre el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión Nacional Electoral llamaron la atención de los alcaldes para que estén en las respectivas comisiones de seguimiento y vigilancia del proceso electoral en sus municipios. Las agremiaciones campesinas del Valle del Cauca han venido fortaleciendo su producción debido a que cuentan con insumos y herramientas agrícolas entregadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro a través de un proceso de acompañamiento permanente. Y con los equipos que nos están entregando y que van a llegar con ese programa, creo que será ya un sueño hecho realidad. Cosas que no se habían visto, pues, que los gobernadores... Veo uno como el buscar el bienestar agrícola. Entonces, como agricultor y como asociado, doy las gracias a la gobernadora, a los líderes de las asociaciones y nada. En el área administrativa también tienen computadores, programas, sillas, mesas, archivadores y otros elementos propios para oficina y con los pequeños productores ya agremiados para que continúen su crecimiento. Aunque yo tenga una hectárea, media hectárea, ese es mi trabajo, ese es mi sustento, esa es mi empresa. Pero hay que mejorar esa empresa asociándose para poder que con la asociatividad podamos generar unos mejores resultados. Ante la transformación agrícola que ha sufrido el departamento, bancos internacionales a través de la Fundación Gremín están interesados en ofrecer asesorías a cada una de las asociaciones para avanzar en los procesos. En temas de desarrollo de capacidades productivas, de desarrollo de capacidades financieras, de desarrollo de capacidades organizativas. Y ese proceso de acompañamiento lo van a hacer a través de la cooperación de la Embajada de Estados Unidos y en este caso con el Departamento del Valle. Se espera que los voluntarios extranjeros estén en el departamento a finales del mes de agosto a diagnosticar y evaluar aspectos organizacionales. Esos consultores internacionales van a asesorar a título gratuito a las organizaciones. El Plan Integral Fruticultura de la Gobernación del Valle del Cauca ha valorado la labor del campo. La mandataria regional ha insistido en la necesidad de ver a los campesinos como empresarios para que se vuelvan competitivos en el mercado. Gracias a un convenio suscrito entre la Secretaría de Vivienda Departamental con las alcaldías del Cairo y Versalles, las personas y familias beneficiadas con proyectos de vivienda nueva podrán tener nuevos y mejores espacios públicos para el deporte y la recreación. El municipio de Versalles es un importante convenio y este está básicamente enfocado a lo que es la remoción de material para lo que es la construcción del proyecto de vivienda La Neblina. En el municipio del Cairo la señora gobernadora quiso solidarizarse con todo el tema de la reconstrucción de unas viviendas que producto de un incendio quedaron totalmente destruidas. Es así como con el municipio y la gobernación del Valle se van a empezar la reconstrucción de estas viviendas. Asimismo, la Secretaría de Vivienda realizó un convenio para mejorar la calidad de vida en las comunidades indígenas del departamento. Con las dos asociaciones indígenas de la Orivada y la Siva con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pueblos vallecocanos. Serán 2.400 millones de pesos los que se invertirán para impactar en los municipios y comunidades indígenas del Valle del Cauca. La oficina o la empresa de cooperación de Singapur que son expertos sobre todo en temas de desarrollo urbano de conexión con otros mercados y esto nos pone en una visión muy interesante de que tenemos que hacer como departamento, como Valle del Cauca aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos, principalmente Buenaventura. Creemos que podemos contar con un proceso de internacionalización en el cual el Valle del Cauca y especialmente Buenaventura logren consolidar un plan maestro de desarrollo que sirva no solo para el Valle del Cauca sino para todo el proceso de mayor efectividad de nuestra economía. Esta visita liderada por Propacífico y otras entidades busca responder efectivamente a conocer la experiencia del desarrollo económico en Singapur. Yo creo que aquí nos enseña mucho de cómo debemos planear cómo debemos planearnos al futuro cómo debemos tener planes no de corto plazo sino de largo plazo y que tenemos que soñarnos unos buenos planes con la gente, para la gente. Lógicamente toda la gente de Cali, de la gente del Valle del Cauca donde ha estado visitando y sobre todo que la biodiversidad que hay dentro del departamento o sea los ríos, todas las montañas y todo pero más que todo lo que él dice es que se necesita un mejor planeamiento urbano. Actualmente hay siete empresas que exportan desde el Valle del Cauca hacia Singapur entre ellas Supertex S.A., Nestlé de Colombia, Sucromiles, entre otras.